Esta canción que tiene por ti un dolor, amor amor para todos, amor amor para todos, de lo que Dios tiene, por lo que Dios tiene. ¿Dónde está el dolor? ¿Alguien me ha contado en tu corazón? ¿Dónde puede ir? ¿Dónde está el dolor? Puedes estar cansado, puedes estar encargelando, o quizás es al río, a las horas de un río. Amor, amor, que me invita a ser conmigo. Tan profundo como el viento, alejado como el viento, vivo en cielo como el sol, amor. Amor, amor, que me invita a ser conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!